El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de los discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se preguntaron a Jesús, se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo, les dijo, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, como dije al comienzo, hoy la liturgia recuerda a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Recordemos que con Teresa de Jesús, emprendieron una reforma muy importante de la orden de los carmelitas. Su trabajo, el trabajo de San Juan y de Teresa de Jesús, fue muy importante en su tiempo y hoy sigue siendo muy reconocido. Continuamos con este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. En los días anteriores hemos escuchado a Isaías lamentándose por su pueblo e invitándolo a la conversión, invitando al pueblo a no perder la esperanza en medio de la situación en que están viviendo, a no perder la esperanza, a mantener firme la esperanza, mantener firme la fe. Hoy, el mismo autor, Isaías, les hace una catequesis a su pueblo recordándoles la importancia de Dios para ellos y utiliza varias veces en el texto, yo soy el Señor, yo soy. Esa expresión que viene desde los tiempos de Abraham, de Moisés, cuando ya el pueblo empezaba a reconocer a Dios como el que era, como el que es, como el que está ahí y permanece siempre con ellos. Y en este texto que hoy hemos oído de Isaías, hay un énfasis especial en esa actitud, invitando al pueblo a reconocer a Dios como el Señor, como el que es, recordándoles que a pesar de la adversidad que han vivido, a pesar de la situación en que se encuentran, Dios está ahí. Él permanece fiel a su pueblo y no los abandona nunca. Isaías pone en labios de Dios, no hay otro Dios fuera de mí, yo soy un Dios justo y salvador y no hay ninguno más. Vemos como el autor trata de invitar al pueblo a hacer ese reconocimiento de Dios, recordando que Él está ahí, que ha permanecido fiel. Y el pueblo muchas veces en medio de la situación en que han vivido, del destierro y de tantas situaciones, de pronto se ha olvidado de Dios, o de pronto cree que Dios los ha olvidado, pues el autor está ahí para decirles, Dios está ahí, Dios permanece fiel, Dios no se ha ido, Él está con ellos, caminando con ellos, recorriendo la misma caminada que el pueblo está recorriendo. Tal vez la intención principal del autor es invitar al pueblo a volver la mirada a Dios, a reconocer que Él está ahí, que Él es fiel, y permanece siempre con ellos. El texto del Evangelio, tomado del capítulo 7 de San Lucas, nos recuerda esa situación en que Juan envía a unos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan se encontraba preso y en la cárcel oía hablar de Jesús y seguramente la imagen de Jesús que él estaba escuchando no correspondía a esa imagen que él había predicado. Él había predicado un Mesías que de pronto venía de una manera más fuerte, más intensa, tal vez agresiva, y se encuentran con un Mesías que sólo sabe amar, que sólo sabe perdonar, que está con los pobres, que se junta con los pequeños, con los pecadores. Juan había predicado un Mesías distinto y por eso ahora en medio de la situación en que vive siente dudas, tiene dudas y por eso envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no le responde, no le dice yo soy, simplemente le dice a esos discípulos que les cuenten lo que han visto, que los signos son la mejor expresión, la mejor manera de decir quién es el Mesías. Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena noticia. A la luz de esta palabra podríamos preguntarnos cada uno de nosotros ¿qué imagen tenemos de Jesús? ¿Qué imagen tengo yo de Jesús de Nazaret? Que no suceda lo que le sucedió a Juan, que tenía una imagen equivocada. Nosotros tengamos una imagen clara de Jesús. ¿Para mí quién es Jesús? Y la segunda reflexión que podemos hacernos hoy es tratar de constatar los signos que me hablan de Dios en mi familia, en mi vida personal, en el trabajo, en la realidad donde vivo, ¿qué signos me hablan de Dios? Jesús le invita a estos discípulos a contarle a Juan los signos que han visto para que descubran a través de, para que Juan descubra a través de esos signos al verdadero Mesías, al Salvador. Repito, ¿qué signos nos hablan de Dios hoy? ¿Qué signos hay en el mundo que me hablan de Dios? ¿Qué signos hay en mi vida, en mi familia que me hablan de Dios? Hagamos ese ejercicio de tratar de descubrir aquellos signos que me hablan de Dios hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!